Y lógicamente le da de comer a todo mundo, pero lo va a ser bien sencillo, pero le va a quedar delicioso. ¿Qué le parece si anota los ingredientes? Adelante. Los ingredientes para preparar el pastel de carne antiguo son medio kilo de carne de res molida, medio kilo de carne de puerco molida, 250 gramos de tocino, dos zanahorias ralladas, media taza de leche, tres rebanadas de pan de caja, 250 gramos de jamón de puerco, un huevo, una taza de aceitunas picadas, una taza de chícharos, un pimiento morrón rojo asado, un tomate rojo picado, media taza de uvas pasa, un tercio de cebolla rallada, un diente de ajo rallado, media cucharada de pimienta quebrada, tres hojas de laurel, sal al gusto, y para complementar y servir, ensalada de lechuga, espagueti a la mantequilla, y rebanadas de tomate. Familia, pues, esta receta, recientemente me encontré el libro de mi abuela, donde tenía sus recetas, y justo me saqué esta receta. Me trajo mucha nostalgia a mi diario vivir, porque siempre mi abuela lo preparaba con mucho cariño, con mucho amor, y era fiesta para toda la familia, el encontrarnos con este pastel en la mesa. Y esta es una receta bien sencillita, vea, carne de puerco, carne de res, estoy poniendo el tocino de cerdo, picadito, ahí está, bien picadito, chiquito, listo, ahora, algo que también, esto era lujo en aquellos entonces, tener jamón, jamón, aquí está bien picadito, ellas lo picaban con mucho amor, todo lo iban haciendo, desde muy temprano, para que les quedara bien rico, el jamón, en aquellas épocas, utilizarlo era como que, wow, van a comerse un sándwich de jamón, le pusieron al pastel de carne de jamón, pues ahí está el jamón picadito, ahora, algo que le va a sorprender, lo que voy a hacer, vamos a poner, las rebanadas de pan, de caja, pero cheque usted el dato, esto, lo vamos a humectar con la leche, en medio de la carne, aquí pusimos las rebanadas de pan, ahora, en medio de esto, va a poner usted, la leche, y vamos a mojar, las rebanadas de pan, con leche, esto nos va a dar, un sabor delicioso, y una cremosidad, riquísima, a la hora de que usted, parte una rebanada, de este pastel, de carne, vea, pues lógicamente, el pan, remojado con leche, fácil, se va, a integrar, a todos los demás ingredientes, entonces, únicamente, lo va apachurrando, junto con sus manos, junto con la leche, la humedad de la carne, del tocino, del jamón, y de todo lo demás, que rico, verdad, bueno, pues ahora está listo, ya para vaciar, todo lo demás, ya que, el pan lo humectamos, zanahorias, las vamos a, rallar, las pasas de uva, le dan un sabor, maravilloso, familia, si la pasita de uva, está muy grande, píquela, con un cuchillo, a que quede más chiquita, pero ese sabor, ese tropezón, con ese sabor dulce, es delicioso, los chícharos, son congelados, el pimiento morrón rojo, es asado, las aceitunas, van picaditas, ahí está, luego, vamos a poner, el tomate rojo, también, picado, de preferencia, sin semillas, la cebolla, ralladita, o bien picadita, vamos a poner, el ajo rallado, aquí está, vamos a poner, un huevo, la pimienta, quebrada, la salecita, aquí está la sal, y vamos a poner, las hojas de laurel, trituradas, listo familia, esto es verdaderamente, maravilloso, delicioso, y muy, muy rico, es, el famoso, pastel de carne, antiguo, que le digo, así lo tenía, anotado mi abuela, no le cambié nada, no le cambié, ni el nombre, ni nada, porque, esto era una receta, que ellas, como venían, de Estados Unidos, traían, este tipo, de recetas, que le ponían, el toque dulce, a los chiles rellenos, al pastel, de carne, por eso, las pasitas de uva, que le dan, un sabor, delicioso, así familia, como lo estoy haciendo, está, un olor, riquísimo, despide, un olor, rico, ya cocido, en el horno, bueno, pues es, verdaderamente, exquisito, vamos a hacerlo, en un molde, refractario, usted lo puede hacer, de la forma, que más le guste, lo puede hacer, hasta en porciones, individuales, en rollitos, individuales, pero, a mí me gusta hacerlo, en un molde, refractario, y luego, lo cortamos, en cuadros, es bien rendidor, pero aparte de rendidor, bien práctico, porque lo hacemos, lo horneamos, y lógico, pues, lo vamos a tener listo, para poderlo disfrutar, vamos partiendo, el cuadrito, lo servimos, con un espagueti, con un puré de papa, una ensalada, mixta de lechugas, y pues, aparte, queda delicioso, a 170 grados, si gusta, lo puede tapar, con papel aluminio, y luego destaparlo, para que dore, a mí no me gusta taparlo, desde un inicio, me gusta que vaya dorando rico, y, más o menos, familia, es una hora y media, una hora cuarenta, porque es así, a fuego bajo, pero usted decide, cuánto tiempo, lo quiere poner, ya tenemos, otro listo, por acá, este que ya doramos, para que usted vea, cómo lo vamos a cortar, y cómo lo vamos a servir, mire qué rico queda, para que usted vea, es verdaderamente exquisito, esa es la palabra, es un pastel de carne, maravillosamente rico, muy delicioso, y como le decía, muy fácil de cocinar, mire, aquí vamos, ahí está, listo, partimos, y la porción, bueno, usted ya decide, de qué tamaño, quiere servir, la porción, de su pastel de carne, es verdaderamente, exquisito, mire nada más, qué cosa tan rica, vamos a poner, en nuestra mesa, le vamos a poner, su porción, de espagueti, a la mantequilla, una lechuga, un tomate, y es verdaderamente, exquisito, qué bonito, verdad muchachos, mire, la verdad, un plato, digno de una mesa, de reyes, que todo mundo, va a decir, por qué no me sirves, un tantito más, porque está, delicioso familia, realmente una receta, exquisita, para que la disfrute, y la ponga en su mesa, así de sencillo, buen provecho, buena salud, y que le parece, si bailamos, y ahorita regalamos,